Luego de casi tres semanas de ser coronada, Shinies Palacios ha estado con una agenda muy ocupada. Miami la esperó y recibió con los brazos abiertos, realizando una gira de medios para luego visitar el próximo país sede de Miss Universo, México, donde tuvo unos días para descansar y participar en un desfile del diseñador mexicano Benito Santos antes de volar al que será su nuevo hogar por el siguiente año. Ya instalada en la increíble ciudad de Nueva York, las actividades de nuestra reina no han parado. Y en cuanto pisó la ciudad que nunca duerme, las pruebas de vestuario la estaban esperando. Seguidas por videos por la ciudad mostrando lugares icónicos como el árbol de Navidad en el Rockefeller Center. Comenzaron varias sesiones de fotos oficiales con Fadil Berisha, renombrado fotógrafo de portadas de las revistas más famosas del mundo. Shinies luce mejor que nunca y es que podemos notar a través de la cámara cómo ella está disfrutando cada momento de su reinado. Este cambio tan radical en la vida de cualquier persona puede venir cargado de estrés y mucha ansiedad. Es por esto que Shinies tiene sesiones con su psicóloga para poder tener una orientación y aceptación clara de esta nueva vida, llena de glamour, nuevos desafíos, con una agenda muy apretada, pero lejos de su familia. Sabemos que nuestra representante universal nos llevará de orgullo y se convertirá en una de esas Misses Universo que destacan pasando el grupo Elite en la historia de Miss Universo.